¡Ven por nada! ¡Ven por nada! ¡No puedes jugarme! ¡Van moviendo mi manchada! ¡No puedes jugar! ¡Ven por nada! ¡No puedes jugarme! 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 ¡Ven por nada! ¡Ven por nada! ¡No puedes jugarme! ¡Vamos! 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 ¡Aproveitar! ¡Aproveitar! He letado en una bruja pa no saberní por venir En mi cabeza, a una baut tv Era muy duro poder por sentir Ella me giró la mano y yo no podía parlo de pensar Miró mi ropa de cristal y dijo estás enamorado He letado en una bruja pa no saberní por venir En mi cabeza era una bruja, era muy raro poder asentir Entonces ya no me pasó, que me dejó paralizado Y de su cara he llorado, yo me enamoré La noche voy desdinchado, con mi bruja yo me he casado Somos perientes y no bastos duro, con un podrato y muy futuro Ah, 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 ah Eh Quería dedicar esta a Paco, que sigue aqui, el gollo le quería Y bueno, para Paco esta ¡Paco! ¡Venga, va, va, va! Cómo lo haces tú bailamos una y otra vez Tristas al amanecer Triste, triste Ahora el mundo está de bien Triste, triste Tristas al amanecer Triste, triste Todo el mundo está de bien Triste, triste Tristas al amanecer Triste, triste Todo el mundo está de bien Triste, triste Tristas al amanecer Ahora el mundo está de bien Chacemos que me sienta bien Bailemos una y otra vez, turistas al amanecer Puedes bailar con calor, solo como lo haces tú Bailemos una y otra vez, turistas al amanecer Turista, turista, todo el mundo es tarde Turista, turista, turistas al amanecer Turista, turista, todo el mundo es tarde Turista, 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 turistas al amanecer Turistas al amanecer Turistas al amanecer Turistas al amanecer Pago Los Chachos, los Chormos, el Chiqui pinambo los Chiquis Los J Rollins, por favor como J El Mojo Ahora una de blancos ¡Gracias! Ya que estoy casi calaver, tengo pelo en la cabeza, los dientes bastante rectos, mi culo de triatleta. No me queman las rodillas, me subo y salto de chillas, me convierto por el día, un chico yo lo partizo. ¡Ahhh! 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 Los dientes bastante acentos, ninguno de fría creta No me queman las rodillas, me subo un salto de sillas Me convierto en policía, un chico de oro marquito ¡Hala, hala, 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 No tengo el mojo de working. ¿Qué sonido? ¿Qué seco? ¿Otra de blanco? ¿Qué tal? ¿Tienes el mojo de working? ¿Tienes el mojo de working? Dime que piensas de mí, linda niña. Dime si sientes lo que yo sentí cuando yo te conocí. Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. Dime si sientes lo que yo sentí cuando yo te conocí. Y si no me dices yo te quiero, nos casaremos en febrero. Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. Dime si sientes lo que yo sentí cuando yo te conocí. Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. ¡Qué tentación! Linda niña, dime que piensas de mí, linda niña. Línea, dime que piensas de mí, linda niña. Y hotel de mi casa, dime que piensas de mí, linda niña. De cuando estemos solo tú y yo, yo te quiero, tú te querés de ella. Yo te quiero y cuando se vaya al sol, cuando estemos solo tú y yo. De contra de todos y corazón, por estar contigo si siento mejor. No te pierdas en cuanto se vaya el sol Y cuando estemos solos tú y yo No voy a dar el toro ni corazón Por lo estando últimamente siento mejor Si quieres saber que no hay que olvidar Y no hay que olvidar Porque yo no puedo ayudarte y no hay que olvidar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Sebastián, la ciudad que me vino a hacer. En serio, en serio. Bueno. No. Valderas y se caen del medio. No está la misma. Está buenísimo. que no quiere cambiar. Cuando entiendes, ya no me vas a estar si me dijiste. Cuando más estás, ven a probar. Ya no tengo nada que comprar. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Nada más que buscarte al volar. Ya no te vas, porque ya no estás aquí, no estás. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Ya no tengo nada más. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Ya no tengo nada más, solo debo en un volar. Ya no tengo nada más. 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 Y los ritmos, con sus pitas, se los recorten, como otra voz Por la noche, se te hurlen Los humanos, como hermanos, de este canto, según se sacan, se tocaran, un poco Ya de mi guía, yo saco a ellos, todas bailan en sus casas, sus pelucas, te lo pico Y sus ojos, de jorderos Y las chicas, de esas cosas, se convierten en hermosas Flores, bochas, dos perfumes El triagante, el brillante ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 Antes decíamos que era un fracaso 5 minutos de No pasa dos días a que no os gane el video No paso un día que no piense en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no piense en ti, mi amor No pasa un día que no piense en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no piense en ti, mi amor No pasa un día que no piense en ti y por las noches no puedo dormir No pasó a día, que no pienso en mi amor No pasó a día, que no pienso en mi Y por las noches no puedo ver No pasó a día, que no pienso en mi amor No pasó a día, que no pienso en mi Y por las noches no puedo dormir No pasó a día, que no pienso en mi amor No pasó a día, que no pienso en mi Y por las noches no puedo ver No pasa un día que no pienso en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no pienso en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no pienso en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no pienso en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no pienso en ti y por las noches no puedo dormir No pasa un día que no pienso en ti y por las noches no puedo dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!